Él es el doctor Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health en Virginia, y además portavoz de la campaña de Juntos Sí Podemos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Así que, doctor Berman, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Good Morning Doral. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un honor estar con ustedes en este programa. Qué bueno. Qué bueno, doctor Berman. Pues, como bien decíamos, todavía hay un poco de, digamos, de temor, ¿no? Sobre todo de parte de los padres de familia ante los efectos que pueda tener esta vacuna en los pequeños. Ahora, mi pregunta es, ¿es segura la vacuna del COVID para infantes de seis meses en adelante, usted como médico, como doctor? Sí, esta vacuna es muy segura y disminuye significativamente el riesgo de infección de COVID. Ahora les cuento que aunque los niños tienen menos probabilidades que los adultos de enfermarse gravemente a causa del COVID, no se puede predecir cómo el virus los afectará si se contagian. Con eso, más de dos millones de niños de seis, entre seis meses y cuatro años, se han infectado con COVID durante la pandemia. Más de 20.000 han sido hospitalizados y más de 200 han muerto. Así que la vacuna puede prevenir la infección. Y eso es muy importante. Y la pregunta es que tienen algunos padres, digamos, estamos llevándole a usted las preguntas que nosotros recibimos. ¿Hay necesidad de vacunar a los niños de estas edades a pesar de que se ha visto que corren menos riesgo? Sí, hay necesidad de vacunar a los niños porque primero, aunque es menos probable, todavía pueden tener infección o enfermedad grave por el COVID. También los niños pueden transmitir el COVID dentro del domicilio, en la escuela. Y hay que ver esto no solamente como una intervención al nivel del niño, pero también una intervención al nivel de la salud pública. Así que con la vacunación se puede disminuir la transmisión del COVID, no solamente en el domicilio, pero también en la comunidad. Y doctor Berman, ¿qué vacuna sería la mejor para estas edades? ¿Cuál recomendaría usted? Bueno, hay dos vacunas ahora aprobadas por los CDC y también el FDA, FDA, y son las vacunas del Pfizer y de Moderna. Correcto. Son equivalentes. Cualquiera de las dos es aceptada. Cualquiera de las dos, es decir, no hay una que usted recomiende más que la otra, que de pronto sea más segura. ¿Las dos por igual? Sí, las dos por igual. Son equivalentes. Ok, para los pequeñitos, porque sabemos, y eso yo por ejemplo puedo dar fe también cuando me coloqué las dosis, se tenían algunos malestares después de haberla recibido. Por ejemplo, da un poquitico de fiebre, en mi caso a mí me dio un poquito de fiebre, malestar en los músculos, en el cuerpo. ¿Esto también se ha presentado en los niños pequeños que han sido vacunados? Sí, las vacunas contra el COVID tienen efectos secundarios, pero por suerte son leves y breves. Los síntomas, los efectos secundarios más comunes son fiebre, frío, dolor de cabeza y por supuesto dolor en lugar de infección. Pero estos síntomas suelen ser breves y desaparecen después de un par de días. Doctor Berman, ¿y qué sucede, por ejemplo, y esta es también una pregunta que tienen muchos padres, si mi niño tiene alergias, es decir, un niño que sufre de alergias, ¿puede también vacunarse sin ningún problema? Sí, por supuesto. Aunque un niño tenga alergias, puede vacunarse sin ningún problema. Si el niño tiene alergia contra la vacuna y eso solamente se puede comprobar a través de ser vacunado una vez. Ok, si es alérgico a la vacuna, dice usted. Bueno, si uno es alérgico a la vacuna, que es muy, muy poco común, debería consultar primero con su pediatra o .gov para más información sobre este tema. Pero típicamente la alergia contra la vacuna es muy, muy poco común, así que suele ser seguro a las vacunas. Es decir, entonces, ¿se puede saber una vez se ha dado la primera dosis cuáles serían como los, digamos, la reacción alérgica hacia la vacuna? Típicamente una reacción alérgica contra la vacuna sería la aparición de un zarpullido, un zarpullido con fiebre. Estos son síntomas que son un poco más graves y con esos síntomas uno debería consultar su pediatra. Y en este caso ya no se recomendaría la segunda dosis. Tiene un efecto secundario un poco más grave, o sea, fiebre con zarpullido, por ejemplo, sería prudente no tomar la segunda dosis. No tomar la segunda dosis. Aún con la vacuna, doctor Berman, los pequeñitos, estamos hablando de seis meses a cinco años, ¿todavía tienen posibilidades de contagiarse? Bueno, con la vacuna, después de haber sido vacunado, los niños de seis meses a cuatro años, cinco años, pueden todavía infectarse, pero con esa infección suele ser menos grave y suele ser menos, puede reducir el riesgo de transmisión del niño infectado a otros en el domicilio. Así que todavía tiene beneficio la vacuna, aunque no previene 100% la infección por el COVID. Claro. Ahora, como son tan niños, tan pequeñitos y reciben estas vacunas, ¿cuánto dura esta inmunización? Es decir, ¿debería haber en el futuro refuerzos para estas vacunas? Y bueno, esto todo es una... estamos aprendiendo año tras año, mes tras mes, en cuanto a esta pandemia, que la vacunación da protección por lo menos por seis meses, quizás doce meses, pero parece que hará falta en el futuro una dosis de refuerzos, no solamente para adultos, pero también para niños. Así que creo que esto será una vacuna fechada en el futuro. Cuando se refiere a fechada, doctor Sergio Buendía, cuando se refiere a fechada, ¿es que tendría que ser obligatoria año a año? No, no es que sea obligatoria, pero por lo menos sería una vacuna sugerida por pediatras, por médicos para prevenir la infección y tendría que ser por lo menos una vez por año. Eso es probable, pero no está comprobado en este momento. Claro, porque doctor, hasta ahora lo que ha pasado desde que salió la vacuna es que inicialmente la gente decía, bueno, me voy a vacunar porque no me va a dar COVID. Bueno, me voy a vacunar porque ya no voy a poder usar mascarilla. Bueno, me voy a vacunar porque no voy a contagiar. O sea, no solo no me voy a contagiar, sino que no voy a... Luego, en el transcurso del tiempo, se fue la gente como que mutando, como diciendo, bueno, sí me contagio, pero no me pongo grave. Después decía, bueno, bueno, sí puedo contagiar, pero mirá que no te contagio. O sea, resultó ser que era básicamente lo mismo entre estar no vacunado y vacunado, y eso genera cierto escepticismo a la gente que hasta ahora no se vacunó, no se quiere vacunar. Pero tal vez se colocó 1, 2, 2, y dice, ¿para qué me voy a colocar si voy a estar igual? O sea, si contagio, me contagian. No tengo ningún ni privilegio, ni ventaja, ni desventaja. O sea, estoy igual con el resto. ¿Qué le dice a esa gente, doctor? Bueno, yo le diría que el COVID sigue siendo peligroso. Hay brotes y rebrotes todavía. Los adultos no vacunados tienen casi 5 veces más probabilidades de ser hospitalizados a causa del COVID que quienes han recibido la vacuna y la dosis en su esfuerzo. Y el punto que sigue, en mi opinión, es muy importante, que la vacunación reduce el riesgo de COVID persistente, que es muy importante porque ya hemos visto que el COVID persistente puede ser algo que realmente es muy difícil para el individuo. Y con vacunación se puede prevenir este trastorno del COVID. Doctor, y... Yo diría que la mejor manera de prevenir el COVID persistente es evitar contraerlo en primer lugar. Por eso la vacunación es importante y sigue siendo... Importante. Doctor, ¿se encuentra con nosotros? Sí, sí, por supuesto. Ah, ya, perfecto. Hubo un vacío de sonido en la última parte de la vacunación. Sí, ahí perdimos un poquitito, pero sí, lo escuchamos. Y cabe destacar también, Sergio, el doctor Berman, que tan solo en Los Ángeles ya se han reportado más de 15.000 casos nuevos tras el fin de semana largo del 4 de julio, por lo que las autoridades pues están recomendando el regreso también de algunas medidas de protección. Y Arizona se ha unido también a las medidas. ¿Qué iba a decir, doctor? Adelante. No, iba a decir que como... Y también la vacunación reduce el riesgo de que aparezcan nuevos variantes. Hay menos replicación del virus en individuos o personas vacunadas y con eso disminuye el riesgo de que aparezcan variantes nuevos. Y eso es importante también. Así que las vacunas tienen beneficios a niveles múltiples, que incluye disminuir el riesgo de infección, disminuir la transmisión, disminuir la enfermedad grave, también disminuir el riesgo del COVID persistente. Así que siguen siendo muy importantes para la salud pública. Doctor, también otra preocupación de los padres. Cuando sus hijos están inmunocomprometidos, ¿pueden recibir una dosis adicional de la vacuna de COVID-19? Sí, por supuesto. Y eso yo diría que es la población que más le hace falta a la vacuna contra el COVID. Ok. Y, por ejemplo, hay muchas preocupaciones, pero otra también que incluso los estudios avalaron esto, que muchos jovencitos estaban sufriendo de miocarditis y pericarditis después de vacunarse. ¿Esto cómo sería en los niños más que pequeños? ¿Debería ser una preocupación para los padres de familia? Bueno, eso se ve de principio con las vacunas para los niños, pero para los más pequeños no hemos visto casos reportados sobre este tema. Así que, aunque puede ser un peligro, realmente el riesgo es minúsculo. Es muy chiquito, muy poco el riesgo, y los beneficios de la vacunación son mucho más que los riesgos de estos efectos secundarios. Puede ser un poco temprano, doctor, pero ya se ha recolectado suficiente data quizás para saber cómo están reaccionando los pequeñitos de seis meses a cinco años con la vacuna, fuera de los síntomas normales de efectos secundarios. Claro, en este momento estamos en esa vigilancia ahora de efectos secundarios y hasta la fecha no han sido reportados efectos secundarios graves en cuanto a la vacunación de los niños, de los chiquitos de cinco meses a cinco años. ¿Tiene usted algún dato de, digamos, aquí en los Estados Unidos o en algún estado, no sé si quizás en el estado donde usted se encuentra, ¿cuántos niños de estas edades han sido vacunados por los padres o qué porcentaje? Y bueno, de que yo sepa en este momento ha sido menos de 20% de esta población que puede vacunarse ha sido vacunada en este momento. Así que esto recién comienza, recién arranca, y espero que vaya subiendo los niños vacunados en los próximos meses. Fuera de las preocupaciones que ya yo le he expresado de los padres de familia, ¿qué otras preocupaciones tienen los padres? ¿Qué ha sabido usted? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le hacen a usted sobre la vacuna para esta población? Y bueno, las preguntas más frecuentes son los aspectos secundarios y también con qué frecuencia tendrán que volver a vacunar sus hijos. Y eso son, ya hemos discutido esos temas, pero yo diría otra vez que hay que ver esta intervención no solamente como una intervención de una vez, pero una vacunación que realmente se tendrá que repetir, presumo, dentro de un año, quizás un poco menos, como una dosis de refuerzo, cuando haya todavía, no solamente en Estados Unidos, pero a través del mundo, la aparición de variantes nuevas del COVID y brotes y rebrotes de esta enfermedad. Esta vacuna específicamente, ¿no?, que estamos hablando que fueron aprobadas Moderna y Pfizer para los pequeños de seis meses a cinco años, ¿esto también ayuda a combatir las otras variantes del COVID-19? Sí, totalmente. Lo más importante es que cuanto más se vacuna la población, al menos riesgo de que aparezcan nuevos variantes. Así que, en ese sentido, la vacunación general, no solamente de niños, pero también en adultos, debe ser visto como una intervención de salud pública. Excelente. Doctor Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health en Virginia, portavoz de la campaña de Juntos y Podemos, del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Doctor Berman, muchísimas gracias.